Muy buenos días a todos, un gusto en saludarlos, quisiera presentarme. Mi nombre es Mario Alberto Cabalceta Pizarro, trabajo para la empresa CopehuanaCast TRL. Soy encargado del sistema de información geográfica para la cooperativa. Ahora, queremos con la presentación dar una experiencia en cuanto al uso de todas las aplicaciones GIS dentro de la empresa, como ha venido a darnos muchos beneficios. Antes de entrar en detalle con la presentación, me gustaría conocer algunos aspectos de nuestra cooperativa. Somos una cooperativa que generamos, distribuimos y comercializamos el servicio eléctrico en toda nuestra área de concesión, la cual está situada en la provincia de Guanacaste, en el sector de la península de Nicoya. Es importante indicar también que nuestra cooperativa brinda ayudas sociales, como lo son la distribución de fondos de motualidad, becas estudiantiles y préstamos de equipo médico. Otro pilar fundamental de la cooperativa es la de venta de servicios de telecomunicaciones, como lo son televisión, internet y telefonía IP, bajo toda la modalidad de fibra óptica. Asimismo, es importante indicar que la cooperativa cuenta con una amplia cantidad de sucursales, en la cual se comercializa todo el tema de línea blanca, y además brindamos soluciones eléctricas tanto a hogar como a industria. Bueno, para ir conversando un poquito acerca del SIC en la cooperativa, les menciono que el GIS nace en el 2012. En esta fecha es donde se comienza a trabajar bajo la solución de R. Es importante indicar que en esta fecha se toma la decisión de adquirir los productos de R, debido a que las bases de datos que se venían trabajando eran bases de datos muy rígidas, muy estáticas. No se podían, digamos, modelar ni mucho menos exportar a un ambiente de mapas. Entonces, un grupo de profesionales realizaron el análisis y determinaron que la mejor solución que le convenía a la cooperativa, donde se podía, digamos, trabajar de la forma que se requería, era bajo la solución de R. Bueno, es importante o quisiera, digamos, recalcar algunos de los beneficios que tenemos con la solución del GIS. Uno de los aspectos, digamos, mucho más importantes es que nosotros podemos contar con un amplio portafolio web, donde podemos almacenar y configurar cada uno de nuestros proyectos. En este caso, visores, formulario web o pantallas de información. Me gustaría, digamos, brindar o dar a conocer algunos de los visores o proyectos que actualmente estamos trabajando y que son de mucha utilidad en la empresa para el análisis de información. Como primer proyecto, me gustaría presentarles este visor. Este es un visor de consulta de activos. Dentro de los principales alcances, podemos consultar geográficamente la instalación de cada uno de los activos eléctricos de nuestra red de distribución. Ahí podemos citar activos como postes, transformadores, luminarias, equipos de protección y medidores. Así podemos ver también todo el tema de la topología de conexión de nuestra red. Se pueden identificar muy fácilmente los distintos circuitos eléctricos que se tienen configurados en nuestra red. Asimismo, la ubicación geográfica de cada una de nuestras fuentes eléctricas, en este caso, subestaciones. Este es otro visor importante que estamos trabajando actualmente en la cooperativa. Es una herramienta que nos permite generar o crear diseño de redes aéreas. Dentro de los principales beneficios es que podemos plamar todos los diseños eléctricos nuevos dentro de una misma plataforma. Es importante que estos diseños los podemos exportar a un archivo digital y podemos compartirlos internamente o externamente a nuestro cliente final. Es una herramienta que se puede visualizar tanto la red existente como la red nueva o la red propuesta. También es importante indicarle que estos diseños son utilizados a lo interno para el tema de mantenimiento de infraestructura. Entonces, es importante tener almacenado y tener preconfigurado estos diseños para poderlos compartir con nuestras cuadrillas internas. Este es un ejemplo del diseño que se puede generar con el aplicativo en la cual se puede visualizar todo el tema de la red existente a sí mismo, como poder visualizar todas las actividades nuevas o algunas anotaciones que el compañero necesita plasmar en el diseño. Es importante también indicar que se puede configurar cada una de las distintas etiquetas y este archivo se puede compartir tanto interna como externamente. Otro de los principales beneficios es que podemos hacer una consulta histórica de cada uno de los diseños que se construyen en este aplicativo. Otra herramienta importante que hemos utilizado en el GIS es la de poder generar rutas críticas o simulaciones eléctricas. El principal alcance de esta herramienta es la de poder generar desde escritorio las diferentes zonas de afectación durante una suspensión del servicio eléctrico. Con esta simulación podemos estimar todo el tema de la carga afectada durante esa suspensión. También nos permite identificar la cantidad de abonados afectados durante esa suspensión. Además de generar una gama amplia de mapas donde se puede visualizar la afectación de la suspensión. Esta es una plantilla o es un ejemplo de una simulación eléctrica en la cual se confecciona con la herramienta GIS. El compañero que genera o hace la simulación puede determinar bajo un ambiente de mapa toda la zona de afectación. Asimismo le agrega información básica para que nuestros abonados puedan identificar tanto la fecha como la hora de la afectación. Actualmente la cooperativa está en proceso de ejecución de un proyecto importante como es el tema de la sustitución de los medidores convencionales a medidores inteligentes. En este caso AMI, entonces se tuvo la necesidad de crear un visor donde se pudiera almacenar todo el crecimiento de este proyecto. Se puede ver vegetativamente todo el proceso de sustitución y la identificación en este caso de los medidores y transformadores que están dentro de nuestra red de concesión. Dentro de los principales alcances que tenemos con el medidor es poder realizar búsquedas de nuestros servicios. Asimismo podemos asociar dentro de un circuito eléctrico tanto los medidores AMI como los transformadores que están vinculados entre sí. Otro alcance importante es la de poder asociar eléctricamente la cantidad de medidores asociados a un transformador eléctrico. Otro alcance que también es de mucha ayuda en este proyecto es la de poder visualizar todos los medidores AMI que están en proceso de corta y de reconexión. Este es un visor importante. Si ustedes lo ven pueden ver tanto la totalidad de medidores que ya han sido sustituidos como la cantidad de transformadores que ya han sido identificados dentro de nuestra red. Podemos también ver muy fácilmente la cantidad de medidores instalados en cada cantón de nuestra área de concesión. Podemos realizar algunos filtros importantes para lo que les comentaba al principio. Podemos asociar medidores a un medidor. Y poderlos ver gráficamente en este caso para esta prueba podemos ver que para ese transformador el 94-347 tiene asociados en este caso 24 medidores AMI. Esos filtros muy fácilmente podemos visualizarlos en una tabla punta. Y si queremos realizar algún tipo de exportación podemos exportarlos dado que la herramienta nos permite realizar esta actividad. Otro visor importante que utilizamos en la empresa en la cual el GIS nos ha aportado mucho es la de poder registrar individualmente los diferentes pasos de fauna que la cooperativa construye dentro de nuestra área de concesión. Es importante indicarles que mediante este visor podemos identificar individualmente cada uno de los estados de nuestras cuentas. También podemos poder utilizarlo para análisis de información de poder ver que tan cerca está un paso de fauna tanto de una red en este caso media o baja tensión. Es importante indicarles que este visor cuenta con una integración hacia nuestro servicio de averías en la cual se pueden mapear los distintos eventos o averías provocados por un accidente de fauna. El mismo visor puede generar mapas calientes o en este caso clúster de averías donde se ven la mayor cantidad de incidencias de averías por animal. Existen filtros inteligentes donde podemos consultar información asociada a un circuito eléctrico a un tiempo en específico. También podemos agregar capas adicionales dentro del visor para lo que es el análisis de información. Otro visor en la cual hemos venido trabajando también es en el visor donde se registran individualmente las paradas de autobuses. Este proyecto es de vital importancia dado que la cooperativa realiza un esfuerzo en diseñar y construir distintas paradas de autobuses en toda nuestra zona. Entonces es importante levantar individualmente cada una de estas construcciones, ver el estado actual mediante una fotografía. También se programan rutas de mantenimiento para que ellas estén en óptimo estado y también nos permita poder ir crecer mediante el registro de un nuevo lugar para la construcción de una nueva parada. Hay otro visor importante, como en este caso es la de poder registrar individualmente todos nuestros clientes empresariales. Llámese condominios, llámese comercios, llámese hoteles. En donde a este visor se le puede agregar información vital de cada uno de nuestros clientes, como lo es la generación de contratos de mantenimiento. Donde se puede agregar información individualmente de cada cliente, de cada transformador de potencia que tiene instalado cada cliente. Igual asociarle lo que es el tema de la medición primaria. Y por último también el tema de mantenimiento, dado que existen algunos transformadores que poseen un químico, en la cual en conjunto entre la cooperativa y el cliente se debe de realizar una revisión para un futuro intercambio de transformadores. Este visor es utilizado para ese fin. Ya para finalizar quisiera, digamos, extender mi gratitud, en este caso a la empresa, digamos, Geotecnologías. Dado que durante todo este tiempo nos ha apoyado, nos ha brindado una serie de consultorías y aporte, tanto en recursos técnicos como humanos, para poder implementar cada una de las soluciones que hemos presentado en esta, digamos, presentación. Entonces, de mi parte ha sido todo y desearle lo mejor a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.